Tras acudir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo por parte del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca en la capital Tamaulipeca, en entrevista a la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, indicó que ha regresado a la credibilidad y la confianza del sector empresarial para invertir en Tampico. La edil porteña indicó que el gobierno que honra en presidir brinda total apoyo y las facilidades necesarias a la iniciativa privada para apertura de negocios, logrando así importantes inversiones que derivan en la generación de empleo, una de las principales demandas de la sociedad. De manera que creo que viene un desarrollo importante para Tamaulipas, yo deseo que el licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca tenga mucho éxito en todo lo que planteó, que la sociedad y todos los que tenemos que apoyar, apoyemos para que Tamaulipas sea el estado próspero y seguro que queremos, para que Tamaulipas sea el estado que queremos heredar a las presentes y futuras generaciones, pero sobre todo que tengamos el desarrollo, la generación de empleos que se requieren en Tamaulipas. Confirmó que ha regresado la credibilidad del empresario y sobre todo en estos últimos meses se ha visto la apertura de muchos nuevos establecimientos en la ciudad, tanto del área gastronómica como en muchos otros aspectos, construyendo plazas, centros comerciales, acción importante porque la economía se está reactivando y se van generando empleos. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.